¡Esto vale! Tenemos aquí a José en la anfitrión de Calpe nos va a enseñar aquí la Damiel 666 y la la Mon Bueno, en unos segundos nos vemos bajando La Luz 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 ¿Está bien? Sí La Luz Luz La Luz Gracias. Gracias. A veces que no tiene nada la puta bajadita, pero si, si tiene. Si coge tanto de velocidad, se incrementa el riesgo. Si, 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 si. Si giras con la cadera, ayudas un poco más. Si, 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 si. Si, 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 si. ¿Vamos a tocar esto? ¿Eh? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Repetimos, solo va a faltar uno. ¡Uff! Una bajada que empieza con mucha velocidad. ¿Aquí va? ¿Aquí va? ¡Uff! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla, señores! ¡Qué maravilla! 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 no tiene nada así, pero bueno...